cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me siguen en todas las redes sociales todos toditos todos ha iniciado la liga colombiana segundo semestre 2022 para la américa frente al conjunto en vigadeño en el polideportivo sur de antioquia 0 por 0 en un partido de muy baja calidad ese primer tiempo fue de terror de miedo ha vuelto el profesor guimaraes al famoso 4-3-3 a diferencia del partido de carácter amistoso y lo que hizo el méxico que hizo un 4-4-2 muy marcado en esta volvió a su filosofía colocó en punta a deiner a ramos y a lemus y en la zona medular como volante central a que ven andrade y quiero entender que lo coloca así porque no hay más luís paz está lesionado didier pino está purgando una fecha de sanción desde el semestre anterior campeonato anterior por ti ya lo colocó a un lado y cierra al otro y ese tridente de mediocampo nunca sacó el equipo no es un equipo que fuera ofensivo que produciera algo en la primera parte y envigado que es un equipo canterano 8 canteranos en el campo inicialistas jugadores de 19 20 años 21 años 17 años que ese yo juega este equipo antioqueño por eso dice la cantera de héroes a esa filosofía no eso es el verdadero adn de ellos pelados divisiones menores nada más si hacemos buena campaña bienvenido sino a sacar jugadores no solamente al fútbol colombiano sino al exterior si no acuérdense en el tema de de ya serás prilla en donde está hoy entonces ellos no tienen esa fortaleza física es cierto que la primera parte no tuvo un desempeño por la alta temperatura que estaba haciendo en el sector de del polideportivo sur pero tampoco para jugar tan mal erráticos lentos paquidérmicos los dos equipos es más u hidratación como pocas veces se hace en este estadio al minuto 25 normal que promedia y que invita a la fifa de resto la primera parte una jugada de de centro de 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 lemus y ahora me detengo en lemus des la desvía un defensa de envigado y el balón se va casi al palo de la mano derecha de el gobernador santiago londoño y por poco se mete diríamos que ocasión de gol por intervención del arquero y ellos tienen a eso fue el minuto 35 al minuto 36 38 16 segundos hay un tiro de esquina y llega un chico ordóñez el central defensa central de ellos limpio solo llega al punto penal le pegó en el hombro el balón afortunadamente para américa de hacer un gesto técnico y de golpear el balón de cabeza era el el gol de envigado se van hacia las duchas porque era un plomazo la primera parte ya en la segunda hace variantes ingresa de ver valencia jugador de mayor recorrido estuvo en medellín estuvo en otros equipos salió arcila el envigado pareciese que empezara con un 4 3 3 pero no termina con un 4 4 2 porque tiene a ese muchacho mosquera de buena conducta buen 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 buena gambeta buen dribbling pero muy joven lo metió por izquierda arcila por derecha y en la segunda parte lo sacó y colocó a ever valencia yo tiene la iván rojas y a zapata como centrales y en punta tenía hernández y a un muchacho henry mosquera también que bajaron y no trascendieron en el juego y américa en ese y envigado intentaron durante 20 minutos es más adrián ramos tuvo uno para definirla y no lo hizo la tapó espectacularmente el golero sentía golondonio pero estaba impedida está en fuera del lugar que para nosotros era muy dudoso pero el árbitro la sancionó y como el bar no no fue el fondo de la red pues ahí no interviene el bar portilla regular cierre intrascendente y quería hablar de leemos pensé que leemos está en este semestre que le dan la oportunidad ya porque pasó el proceso de lesión y ya hay la continuidad iba a descollar y va a ser un juego diferente intransigente también amén de lo que expresé ahora de la jugada puntual que sacó londoño pero tiene un centro lo que pasa es que la desvió el defensa y por eso se fue al arco cuando ingresó daniel hernández intentó mejor américa se vio un poquito mejor ingresó daniel hernández por lemus después ingresaron vera ingresó el jugador mena mena también le da mayor salida después sacaron a ratón quiñones y metieron a quintana ya muriendo el juego y ellos tuvieron también una ocasión de gol que la desperdiciaron y américa intentaba por 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 todos los medios pero de verdad sin una creatividad sin un organigrama sin un fútbol fluido coherente y de verdad que ya es hora hay que se le da la impronta de 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 el profesor guimaraes van a decir no es que es sumamos un punto de visita a envigado estos niños de envigado difícilmente puede ser y es para sacarle puntos por todo lado donde jueguen y américa tiene en peso específico y puesto por puesto función por función elemento por elemento mucho más nómina que el juego que el conjunto del profesor alberto suárez que sigue trabajando muy bien en lo táctico en lo estratégico tus jugadores destacados como va es el paraguayo defensa de de envigado y garcía el defensa de américa de resto y trascendente el juego de reitero de de una condición futbolística que queda grima lastimosamente muchas cosas para revisar y analizar de américa de aquí en adelante porque ya es hora de exigir resultados los resultados donde están pero ante todo el fútbol porque el partido frente a millonarios amistoso el primer tiempo muy bueno el segundo se cayó y perdió el partido en este ni bueno ni regular ni medio regular partido malito tirando a remalo es más metió a quintana reitero que ya lo sumé a faltando cuatro minutos en el tiempo de reposición y en una jaja de pivo le sirvió a ramos que remató y pero en el minuto 48 y del segundo tiempo y y llegó mansamente a las manos de daniel londonio inicia con empate el conjunto escarlata ojalá mejore su fútbol porque lo mostrado hoy no es buen síntoma de verdad que nuevo síntoma y con esta nómina si es para hacer mucho más en el campeonato colombiano que la pasen bien